¡Ay, se muere la burra romera! He atravesado los Bokens, Maynó, Pistón y Odislen de todo el estado de Luciana. Una tierra yerma, prácticamente hablando. Blágame el señor, me estoy perventilando. En donde todo está hecho para batate, asesinato y desbucate. He padecido lo horrorens de un ataque en de vientres. Y en lo mejor de lo bueno... Ya te están llegando, ya te están espiando y te están disparando. ¡Vaya persona! ¡Que estoy en mi happy hour! Fui atacado por un oso gigantesco. ¡Andrés! ¡Andrés! Cuando ya me estaba atacando, ya me estaba arañando, ya me estaba cociendo. ¡Ay, se muere la burra! ¡Ay, por atrás! ¡Por atrás! ¡Atrás! Destrozó de manera estamponia todo mi cuerpo con sus zarpas. ¡Lávame! ¡Lávame el señor! ¡Lávame! En ese preciso hitasten, yo estaba prácticamente cadáver. Aquí lo has dicho. Me enterraron vivo. Ya me están echando la arena, ya me están tapando y ya se están marchando. Pero milagrosamente salí de mi tumba. Me arrastré durante días. Llevaba más corte en el cuerpo que el trapo navajero. ¡No llego! ¡Ay, que no llego! Fui atacado por una tribu sius. ¡Ay, me mueras! Yo creo que en mis adentro estoy resogitando como ceni en su ave del ceniz. Me ha alimentado de todo lo que he visto por el suelo. ¡Ay, qué hermosura de gorrino! ¡Ya estoy comiendo gusano, insetos y snuecen! Y todo para llegar a tiempo. Y ahora me va a decir que no me sellan los papeles del paro porque cierran la oficina a las tres y he llegado a las tres y cinco. Pues lo podía haber hecho por internet. ¡Ay, su primo! Diego el cigala es el renacido. ¡Suscríbete al canal!